Queridas hermanas y hermanos de Caminos de Fe, los invitamos a sumarse a la oración del mediodía, al rezo del ángelus. Esta oración nos ayuda a meditar sobre el misterio de la encarnación de Jesús, animando a seguir a María como punto de referencia en los diversos momentos de nuestra jornada, imitando su disponibilidad para realizar el plan divino de la salvación. El ángel del Señor lo anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, Padre, infunde tu gracia en nuestros corazones, para que, los que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queremos que nos acompañes a rememorar el Magnificat, la proclamación de nuestra Madre, la Virgen María, en su visita a su prima Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te recordamos suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas siempre el aviso de nuestras oraciones. Apóyanos con un me gusta para seguir creciendo junto a ti. Somos Caminos de Fe, tu conversación diaria con Cristo Jesús.